Quirino Con Quirino, güey, así Con Quirino, es todo con Quirino, güey Con Quirino A ver, mándame el link Nah, búscalo Esperame, esperame Dice, emisión pasada Hace un minuto Ah, chingano veo mi canal, aquí está Oye, sí, sí Sí me oigo Te supone que se oyen todos, ¿no? Fotos todos, no, güey Ah, sí me oigo Sí me oigo Te supone que se oyen todos Fotos todos, no, güey Pón, te la comparto, güey, por what? Ah, sí, sí me oigo Te supone que se oyen todos Ojalá nos vean un promotor de los eSports Ahí está, güey Ya te la mandé La mamá me pides, güey, ya Va a pelear Vamos a med, vamos a med, vamos a med, vamos a med a med a tirar barrio apagar la 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 bien vamos pues yo ya estoy aquí en mi tirando barrio uy flash que bueno la llegue puto agua es pendejo esa leona no vale pito miralo se hicieron que empezara con mi juve para mi mamá se muere se muere se muere déjalo se muere déjalo al huevo popi 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 si se muere al huevo el otro también jajajaja también también este se muere tengo curación también ella también ella No mames, ¿a qué seis cargas de aquí, güey? No, andochetado ya, de esta pelazo. A huevo, ¿viste? Señor de la oportunidad. Tiro que a lo frente. Me gané la de... A huevo, ¿sí, güey? Me vas a regalar otra porque llevo tres kills, ¿eh, güey? Oye, ¿y el top? Que lo traigo bien zorreado. No, pues ni para gankear ni una puta línea, güey. Están todas bien empujadas. No, nosotros ya casi nos vamos a ir de aquí. La venganza está sin pasar. Venga, duerme. Vamos a volver. Wey, wey, wey ¿Qué querías? Pues ahí está Voy por él, voy por él No, pero voy por el cangrejito Voy para acá, no lo voy a hacer Cagado de mierda Ya no hubiéramos podido caer, wey, pero Es que andaba acá hasta los cuchillos, wey Ni te vi, me hubieras hablado antes De hecho andaba viendo bot Pues mira, ahí está Voy con ese, wey, voy con ese Voy con ese, wey, sí, wey con ese Voy con ese, wey, cállate La mame, ya pa' qué, wey Ya se fue Mira, ve Dos Uno Si le gano, si le gano, si le gano No Espérate, es que Ya no, ya no, ya no, ya no Ya no, ya no ¿Qué pedo contigo? No sé, wey, qué mierda Mira, ahí se quedó No, ya no puedo, ya no puedo, vete ¿Tienes TP? No mames, lo usé para regresar al dinero Déjame ir a comprar Que ya me mame con tanto dinero Voy a dragón No dejen de empujar botes, wey Me puedo dragar Que no empujemos o que se empujemos Sí, wey, que lo ganaba, eso, wey Ahí está la popi Ahí está la popi Llego al dragón también Déjame chingarlo Te dieron ganas de robar Voy, 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 voy No estás a sed, eh No mames Sí Relá, 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 no, no, relá Flash Va a tener que resetear, va a tener que resetear ya Ah, no, ya no, ya no, ya no Aquí está el ser Y ese wey, sí me la puede cagar ese wey Aguanta porque no tengo smite No, ya no, ya no, ya no Apenas me voy a ir dando cuenta de que se llama Ark López Obrador Puta madre, wey A un puto minion estoy del nivel 6 Te voy a robar tanta experiencia ya, mira, wey No tiene No tiene No tiene No tiene Flash en la DC Pinche mince farro, miren Cuando estoy haciendo el dragón Que la verga con este puto internet, wey Está bien empujada la que estaba haciendo Y el puto está bien especial, no se ve que este puto Voy por él, voy por él, voy por él, voy por él, voy por él Te veo bien chido cuando lo maté Ah ¡Hala! De eso me le pego una mordida a tu minion Ahí está, se te pica Puede cuando no se ve ¡Sí! 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 ¡Ahí me ha metado esto! ¡Sí! 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 Oh mames, neta. Ah, perra. Él se tiró. Todo por no querer gastar. Chicos, chicos, chicos. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Toma, déjate, déjate para acá. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Quedaste ahí, eh, no mames. Yo todavía estaba hasta allá. No me la ganaste. No, güey, pues no. Me la ganó bien, no estoy diciendo nada. Estás muertísimo, eh. ¡Espale! Mi asistencia, Riot. El yo lo mando hasta acá, la copa. Está por aquí. Voy al heraldo, eh. Simón, Simón, no la deje, no la deje. Ahí está, ahí está, ahí está. El bloomo. El bloomo voy a hacer el... Puta madre. Oh, pero usted dijo que está ahí. Me voy a ver el heraldo, güey. No vengas, no vengas, no vengas, no vengas. Ay, ya sé por qué. Es que no me traje la suja. No vengas, no vengas. Voy a ver. Voy a ver, voy a ver, va a ver. Bueno... Buena. Ah, le tiramos, le tiramos, le tiramos, le tiramos. Saki popi, saki popi. Saki popi. Ahí viene el setador. ¿No llega o si? Es mal, yo lo puedo matar güey. Aguanta, déjame, voy por el red. ¿Qué puede ver ese puto? ¿Tendrá guard por aquí? No sé, voy a ver si ya tiene Waraka ¡Ay no mames! ¡Ay no mames! ¡Vamos! 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 Eso con la sombra, eh, wey Qué puto, lanzaron flash, ¿eh? Fierca, qué mierda Bueno, claro, se va en el set y... Se va en el set Sí, la luz Pueden ir el dragón, wey, eh Se va en el set Se va en el set Aquí, wey No estoy, no estoy en mi He llegado Se va en el set Dragón, 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 dragón Sí, 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 voy para allá, voy para allá Ay, puta, no cambié el horario, wey Ven, 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 ven aquí Ven, Oscar, digo tú, este, Axel Ah, Alex Ven, 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 pégate, pégate conmigo, pégate conmigo No mames, no tengo mana para el... la R Devolada, 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 devolada Me comí Fuerte, bicho Dejame, vio en tarte un poquito este huevo, marea Dejame, vio en tarte un poquito este huevo, pari Va a fallar La popi Ah pendejo a donde crees que vas Síguelo, 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 no se regresa Güey, puto, no te regreses, puto Vierga, no me dieron asistente Sí, güey, creo ¿Te llevas todo el blue? Sí, güey Ya tengo media hora pegándole, güey, me lo quieres quitar Porque tengo la smite cargada, no va ¿Dónde sale la popa? ¿Qué tienen ellos? La mayoría son a dos, güey Vamos, Heraldo, güey Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Bueno, preguntaba dónde estaba la popa, güey, para empezarlo Si no Pero pues ya no ¿Qué pasa con este, güey? No tiene R, güey No lo veo, no lo veo, ¿dónde está el Z? Acá está, acá, 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 aquí, 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 aquí Ah, voy por el Harald a lo mejor No, no, yo lo hago, yo lo hago Es que ahí te va esa perra Voy, 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 ayuda, ayuda, acá Bueno ¡Bien! A mí te ahora A mí te alcanza a ver un cabezazo, ¿no, ese güey? ¿Sabes qué? Me hubiera hecho MR, güey, porque esa luz me quitó un chingo de... De vida Ahora tiene que ser lucho, ¿eh? Hija de su madre, güey Voy al dragón Ahí os recetan, hacemos el dragón Ahí os recetan Déjame decirlo, güey No, no, no Voy a mid, voy a mid, voy a mid Estos güeyes tienen un pleito cerrado, güey, el ser y este güey Se andan partiendo su madre y los dos solos por allá, tú, tío Es que, venga, ese pendejo siempre me activo con Ruiz y yo siempre activo a ese pendejo con Ruiz Voy a esperar aquí a la luz No mames, te tanqueé todo lo que pudo la perra torre, güey Bien, bien, bien Ya, 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 ya Ya sale popa también, güey Ya bueno, pero estén ahí no mames Pobre Poppy wey, no mames, te vas a soñar En flash Pobre Poppy wey, no mames, te vas a soñar Pobre Poppy wey, no mames, te vas a soñar Pobre Poppy wey, no mames, te vas a soñar Pobre Poppy wey, no mames, te vas a soñar Pobre Poppy wey, no mames, te vas a soñar Y la del Warwick, y la de B ¿Crees que lo quieran hacer? Ah, wey, wey, no mames Escudo con escudo, wey Tu puto escudo, no mames, está bien mierdero Hasta podemos hacer varón, wey ¿Qué pedo con esto, wey? ¿Crees que hay cuas putas? Ya, ya, que cuas putas, vamos a ver Ya, ya, que cuas putas Va por cuas putas ¿Ah, también es maestría, ¿sí? Cármate, Caitlyn Ah, ya se recetó este hijo de perra ¿Y? Donde le hubieras dado, wey Cagazo Vete, 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 vete Vete, 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 vete El pendejo me tiró smite DRAGÓN 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 ¿Qué pedo, qué pedo, qué paso? Se me frició, se me frició Ya, 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 ya Ahí está, ahí, ahí Jejeje No, pues mejor me voy a base, wey Ah, no, sí, no, 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 put, 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 put Estamos todos aquí Y la luz se está tragando reta allá arriba Ah, qué carácter Pégale, pégale, Jengs, pégale, pégale, voy a top Ve en tenor, ve en tenor Acá, pendejos, nos van a tirar Deja, me maté, me maté Me maté, me maté Me maté Ah Efe, me maté Ha, ha, ha